El Ok muchachos estoy en la parte de atrás La avenida Noresta Por donde me inserto? Que parte de atrás? Donde encuentras? En el respaneo de atrás no me recuerdo Forward o algo asi Pasando con vehículo? Si, en camioneta No entres con esa camioneta, déjala ahí 20 a pie Estoy a 300 metros No te vengas con la camioneta porque tenemos por ahí una .50 de notados de él Vienen unidades de infantería a pie por la carretera Debajo es del HQ Por la izquierda Hay un camion Bluford Los veo, estan en el camion Bluford Si señor Veo unos Bluford en la casa de 3 plantas de la izquierda Mételes, mételes No, déjame confirmar Si es, si es, si es Segundo piso Daje, te estan buscando VEHICULO ESTRUIDO VEHICULO ESTRUIDO ÚLTIMO PISO AHORA VEHICULO ESTRUIDO VEHICULO ESTRUIDO VEHICULO ESTRUIDO en el segundo piso Informa Dar Estoy aquí en el tercer piso y no lo veo Time is running out ¿Estás asomado arriba? Si, pero yo Yo no lo veo Coño no se malico, yo le metí unos pepasos No se si le pegué Positivo, le pegaste, está muerto Abatido, lo estoy viendo ya que le dije Cuidado con el de tercer piso que soy yo, confirmen Hay uno en tercer piso que soy yo No, no, yo sé, el que le lancé era cuando tu estabas Por la camioneta Bluford, cuando estabas por la camioneta Bluford Fue que yo le lancé Creo que los abatimos Hay uno cerca de mi Hay uno cerca de mi ¿Lo he escuchado o qué? ¿Te acabo de escuchar? ¿Cerca de quién? ¿Usted? Lo tengo, lo tengo, lo tengo Estaba arriba en el ST Estaba arriba en el ST ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenemos que avanzar El enemigo no tomó a Charlie Sí Obvio Fíjala tu azotea Me sigo en la azotea Eso disparo, ¿de dónde son muchacho? Me sigo en la azotea Escucho disparo M4 Estoy tratando de buscar ¿Como? Eh... 0-70 Y... Moviéndose hacia el 0-80 Por... Campeotar o... Trabileza Positivo, estoy disparando hacia mi posición Estoy dentro del edificio Arriba de la montaña, Hernan. No, no, ya entro en la arboleda. Copiado, copiado. Tiro humo, hacia donde está el humo blanco, por ahí andaba. No lo he visto pasar. Otra en Delta, me reventaron al coco. No había unidad en Delta. Claro, sí. Positivo, Alacrano se mantiene. El tirador me está disparando intensamente hacia mí. Le hago la marca posible a donde está el hilo. Otro tirador. Bueno, ustedes están ahí. Ya batí al tirador, ya batí al tirador. Dale. Pasó otro, está por la volea. Está en la casita abajo. Dame chance. Eso, ahí, ahí. Ahí está, por ahí está. Sí, tío. Iba en el sector de las piedras. Se quedó más humo. Y estaba acuclillado. Se iba entrando por el suroeste. Se acerca un blindado, un vehículo, un handi. Copi. La carretera de 33, entro. Creo que vienen dos. Va cruzando el... el soldado. Coño de la madre, está ahí atrás, el suroeste. Me matió. Hay otro, hay otro que pasó de largo. Lo veo. Está subiendo a la montaña. Coño de la madre. Mierda, buenísima. Miren. Necesito... El médico aquí. Estoy ahí en una marca naranja. Ven ellos. Verga, tremendo tiro. ¿Quién fue? ¿Qué? Gaspar. Chamo, se me está cayendo la conexión cada rato, weón. Ningún mensaje recibido. A mí se me estaba cayendo la carretera. Hernán, ¿abatiste el tipo que estaba por la arboleda de la derecha? Eh, uno. Otro no. Atención, se acerca otro enemigo por la carretera de la derecha de Charlie a Delta. Cuidada, hay que avanzarse a Charlie como hombres. No hay más nada que hacer. Tenemos que ir a Charlie. ¿Como hombres dijiste? Afirmativo. ¿Como hombres? Porque aquí hay puras hembras. Nos va a costar, nos va a costar. Me abre fuego. Me abre fuego desde la arboleda. Parece que está cerca de mí. Lanzo humo. El enemigo debe estar hacia el este del humo. Lanzo granada. Me siento que yo estoy acercándome por la derecha. Yo voy por la izquierda. Me dispara, me dispara. Exactamente donde está el humo blanco. Estoy a tu izquierda. Voy caminando, no puedo correr. Cuidado con el fuego amigo. ¿Yo me pegaron? Positivo. Lo veo, estoy a tus seis. Estoy al lado de un rancho. A la derecha de la carretera, tío. Siguiente, estoy por ahí. Me pegan. Ya confundí. Me pegaron, huevón. Creo que está al lado mío. Herido, herido, herido. Tengo la vista nublada. Tienes aquí, a la izquierda de la carretera. Estás descubierto desde allá. Te van a pegar. Ok. ¿Te tiro humo a tu posición? Moriste, Electro. No, no, no. Me voy a ver si me puedo vendar. Cúbreme si tienen visual de mí. Oh viejo, tire más humo. Vienen desde el este. Topi Ese que está allá arriba en el segundo piso no ve el tipo. Me están pegando, huevón. ¿En qué dirección Dark? ¿El segundo aviso? NOR OE NOR ESTE 20 Por ahí me pegó uno Muchachos escucho pasos cerca de mí, cuídeme En la carretera Copiado Joda, lleva plomo Pila, que creo que hay más Ahí hay amigos, en la arboleda Afirmativo, se me vino un mapa encima, huevón Mira como es que cayó el rancho Entrada, fuego de mortera en la arboleda Alealo un poco 070, 200 metros, le voy a derecho de la carretera Está avanzando hacia tu lado No olviden el norte, no olviden el norte Acuérdese que había un tipo por allá 020, más o menos Todo bien Splash en 5, no se acercan a la arboleda 070, 200 metros a la derecha de la carretera ¿Quién está ahí al lado mío, Hernán? Alacrán Vigila para allá, Alacrán Vigila para allá Tien minutos, muchachos, aguantemos Vamos ganando ¿Cuál es el enemigo? He ido, caído 010, 031 Copiado ¿Caiste? Negativo Pensé que iba en el cerro, enemigo Afirmativo, no lo viste, sí ¿Cuánto te queda dar? ¿Cuánto te queda dar? Cuidado con nuestra 6, hay un... En el mapa de la posición En el mapa de la posición Este 110 en la cima de la montaña Estaba un tipo ahí, está ahí, está ahí 110, 110 Mierda Mierda Me pegaron Hicieron fuego, amigo Ah, se arruinó el fuego, amigo También me bateó el... El enemigo 110 grados, cima de la montaña Si, está detrás de la casa Ah, ese es otro entonces, ese es otro Hay uno cerca de nosotros, hay uno cerca de nosotros Y uno en la cima de la montaña a 110 grados El otro es hacia el este Al este... 80 creo que era algo así El tipo dijo, un minuto no se le da bien Agente llegando por el este Se pega Con huesos mamas Que senta hermano, a huevona Eso fue una emburrada Perro no me jodía mal Si Y bueno 5 para 6 No se pueden quejar Y a mi se me pote esa mierda Ay, yo entre casi terminando también Yo entre faltando 10 minutos No voy a comer, huevon Mire, voy a comer Voy a comer Voy a comer para así, huevon Voy a comer ¡Chake Fire! ¡Shake Fire! ¿Ve? 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 ¿Ve?